1, 2, 3, 2, 1, 2 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Por el día, por el día, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es mi vida. Por el día, por el día, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es mi vida. Navidad es una fiesta, alegre y mordicador, que se vive en todo el mundo, con cantos de paz y amor. Y felices te invitamos, ven a cantarte también. Por el día, por el día, por el día, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es mi vida. Por el día, por el día, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es mi vida. Por el día, por el día, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas, porque ya es mi vida. ¡Ay! Los adultos están guiados con muchos otros asuntos, y este gran árbol no lo podrán decorar. No pasa nada, pues este año, los más pequeños tenemos los encargados. Todos se marchan, de todo el mundo va. Si tú no estás metida, tú solo en realidad. Vamos a hacer un trabajo y cantar, Pedro y Cato. No pasa nada, nunca está, ¡ya! No pasa nada, nunca está, nunca está, nunca está, nunca está, nunca está. ¿Cómo no cuesta, llegar a animar? Nos cachan una mano, pájaros y aguillas Nosotros ayudan a quien nos quiere y dejar Mira que listo, mira que hermoso Nuestro poquito para el amor y orgulloso No hemos podido, no hemos podido lo más Nosotros somos la gente brillante y la raza de un medio No hemos podido, no hemos podido, no hemos podido, no hemos podido No hemos podido, no hemos podido, no hemos podido, no hemos podido No, no hay nada antes que theatero con el mago Respartia tu cara igs ¡Gracias! 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 ¿Pero quién eres tú? Un plátano. No se ve claramente que soy un plátano. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! No hombre, ¿cómo te llamas y por qué puedes hablar? Ah, no sé, siempre me has llamado árbol y en Navidad, árbol de Navidad. Y siempre he hablado, al menos cuando estoy despierto, aunque la última vez fue hace ya muchos años. Tal vez algún anciano de esta ciudad se acuerde. ¿Y cómo es que después de tantos años han despertado ahora? Ni idea. Supongo que habrá sido vuestra ilusión, vuestra alegría, vuestras cosquillas, las de las ardillas, las de los pajaritos o simplemente ya por nada. Pues nos alegramos mucho de haberte despertado y de que compartas estas fiestas con todos nosotros. Que bien se está devuelta en Navidad, después de tantos años han despertado. Vaya, no empezamos a estarlo, esto jamás lo imaginamos. Vaya, no empezamos a estar. Vaya, no empezamos a estar. Vaya, no empezamos a estar. ¡Discota la vida! ¡A la vida! ¡Canta la vida! ¡In a un mundo de la vida! ¡Dos días a mi de la vida! ¡Gente, protestante! ¡Gente, divinal! ¡Telegraciasteis por pecan! ¡Uni la vida esencial! Para mí, los ojos es un grande ater, a ver en este lado brillaré. Qué fiel se está de vuelta en Navidad, de vuelta en Navidad. Qué fiel se está 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 de vuelta en Navidad. ¡Que me gustar! ¡Que me gustar! Bueno, bueno, parece que no solo hablas, también te gusta cantar. ¡Mucho! Hacía ya tanto tiempo que no sabía si me acordaría. La verdad es que por momentos me voy sintiendo más y más a gusto. ¿Sabéis lo que me haría mucha ilusión? Que cantáramos todos juntos un villancito. Pues eso está hecho. Y llegó contigo un año más. La nieve se vuelve a las calles. ¡Qué preciosidad! Ya está aquí, por fin daño más. La magia vuelve en nuestras casas. Y es que es Navidad. La magia vuelve en nuestra casas. ¡Que me gustar! La magia vuelve en nuestra casas. 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 ¡Qué preciosidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!